Dan apoyo. Tras un convenio entre el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón y la Unidad de Proyectos de la Universidad Nacional, dos organizaciones del Cantón reciben colaboración para que puedan elaborar sus perfiles de proyecto. El Consejo recomendó dos grupos para que reciban esta ayuda. Se trata de la Asociación de Productores en Pro del Medio Ambiente de Calle Mora, más conocida por sus siglas como APROMACAN del Distrito de Río Nuevo y la otra es COPE Orgánicos. Nosotros en el Consejo de Desarrollo Territorial ha estado apoyando y también llevando propuestas a la Universidad Nacional para que con fondos de extensión se pueda crear una unidad de apoyo a proyectos productivos. De ahí que la Universidad Nacional ha tenido esa disposición de crear esa unidad de proyectos, este año se ha iniciado esa experiencia. Lo que se pretende es que desde ahí se pueda apoyar a las organizaciones a elaborar sus proyectos, tanto en la formulación de los estudios técnicos, los estudios de preinversión, los estudios de mercado, para que realmente todas esas organizaciones cuenten con todo ese documento, verdad, por decirlo así, que les permita llevarlo a alguna institución pública para que logren obtener el recurso económico que requieren para llevar a cabo sus proyectos. En el caso de APROMACAN buscan contar con un centro de acopio, mientras que la cooperativa Productores Orgánicos la compra de un terreno. Bueno, son proyectos que llevan varias etapas, al menos COPE Orgánicos requiere de empezar con obtener un espacio, un lote, verdad, para después construir e ir haciendo un lugar, equipamiento, para tener un lugar de comercialización, de la producción de sus abonados, de sus afiliados, verdad. Igual, APROMACAN busca construir un espacio también, infraestructura, donde ellos puedan tener un centro de acopio para la producción que ellos generan. La intención es que este mismo año queden listos estos perfiles de proyectos, los cuales serían recomendados por el Consejo al Instituto de Desarrollo Rural para que se puedan concretar, eso sí, si pasan la evaluación. Es importante entender que la función del Consejo de Desarrollo Territorial es la parte de la recomendación del proyecto y ver que ese proyecto que se va a recomendar va acorde al plan de desarrollo que está actualmente vigente. Entonces, en un momento en el que ya la organización cuente con todo ese proyecto, verdad, ese perfil de proyecto y todo lo demás, lo presentaría al Consejo de Desarrollo y de parte de nosotros estaría dando una recomendación para que el INDER designe los recursos que se requieren. Claro que sí, es importante también entender que la articulación que se pueda dar en las diferentes instituciones es muy importante, al menos de nuestra parte tenemos experiencia con la articulación que se hace con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta iniciativa se realiza porque una de las debilidades que más han encontrado en el Consejo es que las organizaciones carecen de conocimientos para presentar los perfiles de proyectos. Es una nueva experiencia que tenemos, tanto como Consejo de Desarrollo al recomendarle proyectos a la unidad de proyectos de la Universidad Nacional como ellos mismos, verdad, entonces la experiencia se va a ir ganando con el tiempo y la idea es pues que realmente el alcance de esa universidad sea hasta darnos ese documento que permita ya tener todo lo que se requiere para buscar financiamiento. Cabe indicar que esta es una primera experiencia, la cual esperan que dé buenos resultados.